Antes que nada, un fuerte saludo a los amigos de Pasco, en especial a los anfitriones de Villarrica, hermosa tierra a la que nos hemos quedado con la gana de visitar. Nosotros en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo estamos trabajando de manera coordinada, no solamente con la región Pasco, sino con todas las regiones de la parte centro de nuestro país para hacer un trabajo de manera conjunta, de manera coordinada. Este año hemos hecho un evento que se llamó Centro Exporta, en donde se invitaron a compradores, tanto nacionales como internacionales, y que participaran empresarios, 180 empresarios, de las regiones Ayacucho, Huancabelica, Huánuco, Junín y, por supuesto, Pasco, los cuales tuvieron 500 citas y en las cuales se lograron buenos negocios y transacciones importantes, no solo en ese momento, sino hacia el futuro. Hemos venido trabajando de manera coordinada con la región para fortalecer la oferta exportable de la granadilla en Auxapampa, un producto de una calidad extraordinaria y con un gran potencial exportador. Ya se exporta y se está creciendo su demanda también internamente. Repetiremos ese trabajo y lo haremos extensivo también a otro producto característico de la región, como es la maca, sobre todo en la parte altoandina de Pasco. Hemos venido trabajando con distintas regiones, incluyendo la de Pasco, para promover lo que son los promotores en comercio exterior. La idea es que estas personas capaciten, a su vez, a empresarios o a personas que están interesados en incursionar en el mercado exterior. Eso es de las principales cosas que hemos hecho y que pensamos repetir en la región Pasco. En lo que se refiere a comercio exterior, en lo que se refiere a lo que es turismo, tenemos un proyecto importante que es el mejoramiento de los servicios turísticos en la zona de Guayay. Son 2.234.000 soles que pensamos invertir, pero para ello tenemos que tener a disposición el terreno que se comprometió la comunidad de Guayay, las gestiones las está haciendo el gobierno regional. Depende de lograr la obtención de este terreno, el que podamos seguir adelante con este proyecto que es sumamente importante, porque va a permitir mejorar la calidad de los servicios que se están dando en uno de los lugares que es poco conocido, pero que tiene un potencial enorme para la región Pasco. La idea es construir un parador turístico, mejorar las rutas 1, 2 y 3, colocando zonas de descanso, servicios higiénicos, mejorar los caminos y construir pontones de madera. También vamos a mejorar la señalética en las rutas, colocar paneles informativos y, por supuesto, hacer un trabajo intensivo de capacitación a los miembros de la comunidad y a los guías turísticos que trabajan en la zona. Tenemos un proyecto bastante ambicioso, que es el mejoramiento de los servicios de orientación turístico en el corredor Selva Central. Aquí también tenemos que este proyecto abarca dos regiones, tanto la región Pasco como la región Junín. En este proyecto lo que se busca es mejorar la señalización turística de manera integral y complementarla con los recursos turísticos que tiene la región Pasco y Junín, como mencioné. En el caso de Villarrica vamos a hacer intervenciones en el Bosque Yolet, en el Jardín Botánico Los Ositos, Pampa Encantada, Cerro Sal, Puente Pau Cartambo, Comunidad Nativa Yaneya, Ñagasu y en otros 8 lugares más. En el caso de Oxapampa, en Monteverde, Quillazú, Santa Clara, Vista Alegre, Santa Cruz, La Esperanza y en otros 8 lugares más. En Chontabamba, en la Iglesia de San Pedro, en la Plaza de Armas, en el Puente Carretero, Puente Colgante, en la Comunidad Nativa Sayopén y en otros 7 lugares más. Lo mismo haremos en Huancabamba y en Pozuzo, en varios lugares turísticos. Al igual que en la zona de Pasco, se hará lo mismo en la región Junín, porque nosotros creemos que Junín y Pasco están llamados a ser un corredor único en lo que es el sector turismo. Nosotros hemos visto por conveniente el establecer lo que son los corredores turísticos sobre cadenas productivas. Esa sinergia que se da en otros países va a ser muy positivo para el Perú y creemos que la Ruta del Café va a ser un aporte importante tanto para la región Junín como Pasco. Vamos a tener esta ruta que empieza en San Ramón, La Merced, pasando por Río Paucartambo, llegando a Villarrica y Oxapampa en dos bifurcaciones. Se pretende que la Ruta del Café, además de poder degustar del mejor café o uno de los mejores cafés del mundo, como usted dijo, señor Presidente, la idea es también que pueda la gente hacer canotaje, pueda hacer la gente visitas a pasajes o lugares turísticos hermosos como tienen estas dos regiones. Además, hay una cantidad importante de aves y de otros animales que pueden ser vistos en la zona. Vamos a hacer una señalización para lo que es la orientación e información a los turistas. Vamos a mejorar la superficie de tránsito vehicular y o pedoatonal de varios lugares. Vamos a mejorar la plaza principal de Villarrica. La idea es hacer un centro de interpretación e información también ahí en Villarrica y trabajar para gestionar, promover y difundir mejor lo que es el turismo en esta región. Para eso se van a invertir cerca de 4 millones y medio de soles. Finalmente, Presidente, Villarrica fue escogido como uno de los lugares que tiene la designación de Mi Tierra un producto en donde el café obviamente va a ser uno de los productos que mayor demanda van a tener. Lo que se pretende en la localidad de Villarrica, además de todo lo que hemos mencionado, es hacer un trabajo importante en lo que es la capacitación a los restaurantes, actualizar el inventario de recursos turísticos que tiene la región. Estamos trabajando junto con los productores de café, junto con cooperativas para que éstas se integren a lo que es este circuito turístico que vamos a promover y que va a tener como uno de sus destinos la ciudad de Villarrica. Para eso vamos a invertir cerca de 380 mil soles, señor Presidente. Esas son las actividades principales. Vamos a estar trabajando junto con la región para identificar gente que se destaca por sus capacidades y que tenga la capacidad para poder transmitir las posibilidades que tiene la región tanto en el sector turismo como en el sector comercio y que éstos sean capacitadores de otras personas en la región. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Luis. Muy bien. Proyectos como de la tierra, un producto, van a beneficiar también, se van a aplicar también en Pasco. Así que posiblemente José Luis haga una visita a Villarrica, Oxapampa, Cerro de Pasco para ver cómo promocionamos los productos y cómo promocionamos Pasco como una zona de turismo receptivo nacional e internacional. Es un trabajo que tenemos que hacerlo poco a poco porque hay muchos lugares de Pasco que deben ponerse en valor para que sean justamente centros de turismo. Muchas gracias. A continuación vamos a escuchar a Agricultura, a Milton Fongese. Muchas gracias, Presidente. Un saludo para el Presidente Regional y los alcaldes provinciales y distritales. Bueno, yo lo que quiero decir es que este año hicimos varias actividades a través de los múltiples órganos ejecutores que tiene el Ministerio de Agricultura. Por el lado de Senasa pudimos controlar plagas priorizadas en más de 500 hectáreas en toda la zona, en toda la región de Pasco. Hemos capacitado a casi 800 productores en manejo sanitario, agrícolas, pecuarias. Emitimos casi más de 2.000 certificados o sanitarios de tránsito internos y hemos también podido registrar 5 insumos agropecuarios en la región. En la región, si uno suma todas las intervenciones, casi 30.000 animales han sido atendidos en sanidad pecuaria. Eso por el lado del Senasa. Por el lado del INEA, hemos asesorado el trabajo de investigación en Pocartambo, en la provincia de Pasco. Ahí la beneficiaria fue la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Hemos también podido difundir nuevas variedades de papas liberadas por el INEA, la Serranita, la Huanquita, la Roja de Ayacucho y la Chucmarina. Todas esas variedades han sido liberadas en Pasco para con el objetivo de mejorar la productividad. Hemos podido también establecer y evaluar parcelas de comprobación de variedades experimentales de maíz, choclo, en Daniel Alcides Carrión y Pasco, en las comunidades específicamente de Yanahuanca, Payachacra y San Pedro de Pillao. En agrorural hemos implementado, hemos gastado más de un millón de soles promoviendo algunos pequeños negocios rurales, específicamente truchas, quesos, yogur, carne, lana de ovina, néctares de frutas exóticas. Todo esto se ha podido ver en las ferias regionales que se han realizado en los últimos años. Esto ha beneficiado a 680 familias pobres a través del programa Aliados, específicamente. También este año instalamos casi un millón de plantones en un área de casi 700 hectáreas mediante participación voluntaria de casi mil familias de 40 organizaciones campesinas, tanto en las provincias de Pasco como Daniel Alcides Carrión. Hemos entregado kits veterinarios para el ganado, sobre todo al que se afecta por las heladas. Asimismo, hemos hecho 18 viveros comunales y dos institucionales que casi produjeron 800 mil plantones solamente este año. Otro de los brazos ejecutores del Ministerio de Agricultura es el programa Agroideas, que como ustedes saben, financia la elaboración de planes de negocios y la asistencia técnica para su implementación. De ahí, este año se financiaron cuatro planes de negocios, medio millón de soles en planes de negocios, para miel, polen y tres planes distintos de café. Eso significa que este año han sido cuatro asociaciones o organizaciones de productores agrarios beneficiados. A partir de la, también en la Dirección General de Forestal y Fauna Silvestre, se han logrado una serie de metas, 130 permisos, autorizaciones para aprovechamiento de recursos forestales, 39 autorizaciones para funcionamiento de establecimientos comerciales y plantas de transformación forestal, 130 intervenciones orientadas a reducir la ilegalidad en la utilización de los recursos forestales. La ANA, que es también la Autoridad Nacional del Agua, ha continuado con sus planes de capacitación y formalización de los derechos de utilización del agua. El Agrobanco, este año, tuvo una expansión importante. Acabamos de abrir una oficina en Cerro de Pasco, cosa que es importante en los planes de expansión del Agrobanco o del crédito en las áreas rurales. Y esta nueva oficina se junta a las que ya teníamos en Oxapampa y Villarrica, que eran los centros de atención remoto. El proyecto especial Pichipalcasu, este año también ha ejecutado, ha instalado módulos de reproducción de ganado vacuna, aproximadamente casi 500 familias se han beneficiado con estas acciones y varios cursos de capacitación y fortalecimiento de capacidades dirigidos a productores. En total se gastaron casi...